Ocho senadores republicanos prometen frenar la agenda demócrata tras la condena de Trump en Nueva York, ¿podrá la agenda legislativa demócrata avanzar ante la resistencia republicana tras la condena de Trump? La reciente decisión judicial ha desencadenado una fuerte respuesta de ocho senadores republicanos, quienes han jurado bloquear los proyectos demócratas en el Senado. La Casa Blanca ridiculizó el Estado de Derecho y alteró radicalmente nuestra política, comienza la carta firmada por ocho senadores republicanos, quienes han prometido bloquear la agenda legislativa demócrata tras la condena de Donald Trump en Nueva York. Entre los firmantes se encuentran figuras prominentes como Mac Lee, Utah, J. DeVancey, Ohio, Tommy Tuberville, Alabama, Eric Schmidt, Missouri, Marshall Blackburn, Tennessee, Rex Scott, Florida, Marco Rubio, Florida, y Roger Marshall, Kansas. Estos senadores aseguran que solo aprobarán presupuestos de defensa y se opondrán a las nominaciones de la administración Biden. La misiva llega un día después de que Donald Trump fuera declarado culpable de 34 cargos en su contra, lo que ha generado una fuerte ola de rechazo entre voces republicanas y conservadoras. Mac Lee explicó que no basta con declaraciones rotundas y que es necesario pasar de las palabras a la acción. Los senadores se comprometen a rechazar cualquier aumento presupuestario que no esté vinculado a la defensa y cualquier proyecto de ley que financie lo que describen como una guerra legal partidista. Además, prometieron oponerse a los nominados judiciales o políticos de la administración para cargos públicos y aseguraron que no permitirán el tratamiento acelerado de propuestas demócratas que no estén directamente vinculadas a la seguridad del pueblo estadounidense. Esto último podría entorpecer significativamente la agenda demócrata en el Senado, obligándola a seguir la vía regular y ralentizando así el proceso legislativo. La firme postura de estos senadores refleja una estrategia clara para desafiar lo que perciben como un abuso de poder por parte de la administración Biden. El senador J. De Vance afirmó que este juicio es un claro ejemplo de interferencia política y añadió que no permitiremos que la Casa Blanca continúe con su agenda sin enfrentar resistencia. La carta de los senadores es un llamado a todos aquellos que estén preocupados por la dirección del país bajo la actual administración. Su determinación no solo busca proteger los principios del partido republicano, sino también defender lo que consideran un ataque a la justicia y el orden. El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, respondió rápidamente, afirmando que las amenazas radicales e hiperpartidistas formuladas en esta carta perjudicarían al pueblo estadounidense en nombre de la política y de mentiras probadas. Bates hizo un llamado a estos senadores para reconsiderar si sus acciones están en el mejor interés del país. El compromiso de los senadores republicanos promete un escenario legislativo tenso y desafiante en los próximos meses. La condena de Trump ha profundizado aún más las divisiones políticas y la respuesta de estos senadores señala una lucha continua por el control del rumbo del país. Si te ha interesado esta noticia y quieres seguir informado sobre los últimos desarrollos, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Gracias por tu apoyo.